La lista preliminar de la selección de Argentina de cara a la Copa del Mundo dejó una sola cosa en claro. Y esa es que el albiceleste tiene una pegada impresionante. El delantero de la Roma, Diego Perotti, fue el que menos anotó en su club, con 8 tantos para la Rova. Después viene el joven Lautaro Martínez de Racing de Avellaneda, con 17 goles en el año futbolístico. Le sigue Ángel Di María, que sin ser delantero anotó 21 goles en esta campaña con el PSG. A pesar de todas las críticas, Gonzalo Higuaín sumó un total de 23 goles con la camiseta de la Juventus. Otro benconero que tuvo una gran campaña goleadora fue Paulo Dybala, que gritó gol 26 veces. Mauri Cardi tuvo su mejor temporada europea con el Inter de Milán, al anotar 28 goles. Sergio Cunagüero se convirtió en el máximo goleador del Manchester City, con sus 30 tantos en la Premier League. Y finalmente, el amo y señor del gol en Argentina es ¿Quién más sino el Lionel Messi? Que nuevamente tuvo una temporada de ensueño, con 46 gritos de gol con el Barcelona. En conjunto, los delanteros del Albi Celeste anotaron 198 goles, una cifra impresionante. Y ahora que ya conocen estos números, ¿alguien sigue pensando que Argentina no tiene pegada en la delantera? Señoras y señores, terminó el partido, Perú está en el Mundial. 36 años después, los 30 millones de peruanos a lo largo y ancho del país. ¡Pero es el futuro! ¡No! 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 Gracias.